...de la ayuda humanitaria y todo aquel discurso cínico, hipócrita, falso de la ayuda humanitaria. Ni ayuda ni humanitaria era. Era un show politizado del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia para intervenir a Venezuela. Ustedes lo saben ya, ¿verdad? Y el pueblo venezolano se plantó de pie y derrotamos el show de la falsa ayuda humanitaria aquel 23 de febrero. Derrotado quedó...